A puerta cerrada se mantiene el portón principal de comando de salvamento, esto para tener un control de desinfección de las personas que ingresan al lugar. Otra de las medidas es la reducción del personal que se encuentra atendiendo emergencias. Tampoco se atienden pacientes con sospechas a COVID-19. Con solo que no tienen, que tienen fiebre alta, tos seca, vómito, estos tres puntos nos indica de que hay posible infección en estas personas. No atendemos estos casos debido a que no tenemos el equipo. Tenemos días de estar a portón cerrado y solamente la puertecita para ingresar y ahí hay personal que están desinfestando a pacientes que vienen a curación y pacientes que vienen a consulta con los médicos. Pero hay ocasiones que las personas que llaman no dan los síntomas que presentan los pacientes. Por seguridad, los voluntarios de comando de salvamento siguen un protocolo. La noche recién finalizada nos llamaron por un paciente con hipertensión, pero cuando nosotros nos llegamos al lugar y entrevistamos a la familia, pues nos dimos cuenta de que el paciente presentaba signos y síntomas que arrojaban a un posible diagnóstico de COVID-19 como lo que es tos, fiebre, vómito y dificultad para respirar. En este caso, ¿cuál fue el protocolo que se siguió? Damos aviso al SEM, porque ellos en este momento son las personas que están manejando los casos de COVID-19. Aún en cuarentena domiciliaria, siguen las emergencias y en las ambulancias solamente van tres personas con trajes que no son 100% seguros para protegerse de un posible contagio. Por parte de comandos de salvamento, seguimos atendiendo a las emergencias que comúnmente suceden. De hecho, los accidentes de tránsito continúan a la orden del día. Hemos tenido esta semana varios accidentes de tránsito, los cuales han dejado varias personas lesionadas. Asimismo, seguimos atendiendo lo que son emergencias médicas, pero que son ajenas al COVID-19. Aún en esta pandemia, los cuerpos de socorro arriesgan sus vidas exponiéndose al COVID-19 y por la falta de recursos no pueden utilizar un equipo adecuado. Para Noticiero Hechos, Eric Alfaro. Gracias por ver el video.